Ganamos gente, tenemos que ganar dorada acá nada más, acá es ganar dorada Acá es ganar dorada gente. El toro en el dorado. Sí, sí, el toro en el dorado, ese boom, si escuchan, no? Es ese. Tratan de quemar los Kanon también, no estaba lleno. Bujeda bien, bujeda bien Ragnar. El Kanon no te lo suelto muy bien. En serio, pero no te lo suelto esa huevada. No, que lo suelte nomás. Sube esas escaleritas, donde estamos nosotros, ahí escaleritas, y ahí ponlo. O ponle el golem para que explote. O ponle el golem para que explote, mejor está más fácil, no más fácil. Nadie voló. Se va a volar a nadie, ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya está, ahí está, ahí está. Te vas corriendo, hijo de perra. ¿Por qué se fue? Salieron todos, los críos desaparecieron. Oye, mis crías desaparecieron. No, 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 no. Mis crías desaparecieron. Oye, por qué desaparecen las crías, ah? para salirme cuando se desconecta al inicio nunca le cargó el juego pero ya se bien desconectado hoy se desaparecen las crías no porque si se mueve no sabía ese buja siempre escuchado siempre escuchado pero no me pasaba y ahorita me ha pasado ya entonces apuntándose a reportar esa mierda reportamos esta basura dímelo y es el sol del dragón que acepta a Gabriel Drago en el sol del dragón a por eso puede ser esa dama de Gabriel Drago no? jajajaja ay la mierda no tiene ese buja, no tiene chanchos? puta esos chanchos jode tuya chancho puta tuya que se ha comprado jajaja jajajaja 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 no tío cuándo va a ser la actualización ah? de que emisiones ah me imagino mañana o pasado osea mañana o sea en la noche pero no para el día siguiente pero no pasado para... el día 17 el día 17 el día 17 tal vez mañana 17 tiene algo bueno tío o no? confirma muy nuevo es esta... es como... como para... para farmear algunos ciertos items nuevas cositas nuevos mapas de... nuevo evento nuevo mapa de evento nuevo mapa de evento el combo si no se empezó tiene que decirme lo para actualizar pero si... miren cambios este evento no se le deja lo mismo tiene que venir este... hoy se me quemó mi volcán viene actualizaciones también ya viene la gárgola la gárgola la gárgola creo que... me imagino que en Halloween lo ponen no? osea... no se si el año pasado lo que va a ver... lo que ponen son... este... me imagino los duendes creo... eh... las medusas la gárgola la gárgola yo creo que también debería estar chale vamos a seguirlo Goku dice guerra plana actualizan tío y... y... se viene una nueva criata como? sebas pardoba dice duendes okubus y gargolas duendes okubus y gargolas le decís Goku dice los randes un nuevo set en las G clan el pirata como el Racky? jajajaja el pirata como el Racky a ver... ya gogo ¡Ah, que se traje muy grande! ¡Uy! ¡Dale hoy, chamo! ¡Metir, tú qué! Jimmy, no le das, pero estoy bien. Ya, igual, gente, ¿ah? ¡Go, go! ¿Me da de vuelta? A ver... ¡No! Goku, dice el latino volvió a 3.000 jugadores y el God se quedó en 1.000 jugadores xd. Goku, dice Aika hacer nuevas cosas para que vuelva la gente. ¡Lleva un gol, llevo 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 un gol. Lleva, llevo, llevo, llevo. Pocito muere, Pocito muere. ¡Muchas máquinas! ¡Queme la sucus, queme la sucus, queme la sucus! ¡Ah, jaja, jaja! Y puede que desaparezca, aunque desaparezca mi estilo de atrás. ¡Oh, mierda, ese canon! ¡Fale, vale, vale, vale! ¡Fale, vale, vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, Dios mío! Miguel Ángel M, dice ese sonido me hace acordar a mi chamita. O sea, puta, yo, yo meto básico y no sale. ¡Qué va! ¡Suy, le hago! ¡No puedo! ¡Vamos! 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 ¡Qué va! ¡Puta máquina, qué basura aún! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Congelador atraso! ¿Me ha escuchado? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ayuda! ¡Ah, tú! ¡Soy sin vida aún! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A mí? ¿Pero yo voy a usar mi fear, güey? ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Soy de todo! ¡La tortura! ¡Cuál es el papel! ¡Mis basura! ¡Ay, qué asco! ¡Bom! ¡Nada firme, tío! ¡Nada basura aún! ¡Dos dorados! Que me enfrías, ven, que es este niño, que es el perro toquíe Ay, tu no me creas No tengo miedo No reacciona, no estás criazo Mata, revinta, revinta ese mago A ver, no hay que pedirme A madre, un básico no me mataron Un básico no más suficiente para matarme Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere Puta madre, se escapó Moncio no se escapó Moncio no se escapó El rojo está vivo, chicos El rojo está yo todavía El carro no tengo que cuidar arriba, también arriba Tengo que cuidar, no lo traigan, no lo traigan No lo traigan, no lo traigan, no lo traigan Mata, el rojo, mira Que pepe, apö Mata el rojo, babe No se porque lo dejaste de vivir, se muere, si muere, mata los cholo Si muere, mata el rojo Mata las crías Mata las crías Mata las crías Si no lo van a matar, mejor aléjase Y no lo lleves y ahora y ahí deja tu cano vengan, puttas las patas, ya meten nomas sigue, 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 sigue puta macho le dieron a berlín le dieron a berlín ufff está bajo está bajo si si lees que lees que lees que lees uchamal ahí tengo si? bien mas, bien mas bien mas, bien mas, bien mas, bien mas, bien mas ese Rhymer si quiere la mata bien, bien tranquilo 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 bien carajo bien jugar bien jugar ese buff no gales crías o mata las crías acá tenemos que matar crías porque si no y es que esa huevada te ataca con los igual con el... ¡Amares! ¡Amares! pero no lo lleves pepe no lo lleves no lo lleves pepe no lo lleves pepe ponle que estaba muteado estaba poteando puta esta muerto esta muerto ese bro perdón el lo deja chamear a mi samurai mira que me esta dando cuenta ah, concha su madre me cambié los controles 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 puta, me cuidé los controles nada no? la madre tigre de mierda? ¿pa' que vienesconcha? tu maquina también llevamos tarjeti No, no, no. No tengo ese EPE, weón. Atrás, atrás, atrás. A la mierda. Atrás, atrás, atrás. Un deina, vete, salen por la izquierda. Puta, madre, me la llevé yo, weón, eh. Ya, chalo, chalo. Sube. Puta de tienes que caer igual enlojantar al costado. Chalo, 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 chalo. Tienen para atrás, vean para atrás. si ya sabes, no puedes hacerlo entonces esta esta manita bien bien a todos bien bien jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ay! que mal... hasta el mio va a tener este... ah mier** me mago blanco me caga ah ese mago blanco me friega todo la jugada oye, bien, 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 bien sale, sale, sale bien, le deja, le está pasando y yo, por favor Ahora en el norte, ¿tú te pones arriba en el centro? Sí, 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 sí. No, pero arriba, arriba, tú lo que pongas acá en el costado. Pon el ribote, ribote, arriba. Arriba, arriba. Se peina, se peina, se peina. Bien, 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 bien. Ya he bajado, más o menos, ¿eh? Bien, bien. No se puede, déjame, ¿no? Mierda, perro concha de tu mate. Perro de mierda, ¿no? Se guarda muerta, ¿no? Se guarda muerta, ¿no? Ahí está el guarda muerta. Ah, se está encerrado. Ah, se está encerrado. Ahhh, me gusta, ¿no? Se está encerrado. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado esa tuba Cuidado esa tuba Me muerto por la tuba Homano que asco me jugué homo Quiero, 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 quiero Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se muere Chápelo, chápelo, chápelo ese, bananita Chápelo, chápelo como sea, bananita Cuidado esa tuba Cuidado esa tuba Bien, carajo La de frío, la de frío No, la de frío No, la de frío Estará relevante Vuelve a salir y me mató Esa huevada ¿Quién lo va a seguir? Defina, defina Y ahorita va a ser el tonfeo Valle de Draco, por ejemplo Dos feares en Valle de Draco, un fear, dos fear, un fear, dos fear, un fear ¿No? Aunque no, acá es alas, creo Aunque igualito El mago de una concha se ve, te mata Mejor sigo con mis dos feas Ah, casi tengo cuidado Acá tengo cuidado con las congeladoras Sí 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 Pero como estamos llevando más crías en el montón, podemos... Yo puedo ir a su lado, ¿eh? Yo puedo ir a su lado Y la idea es llevarse a ustedes el golem Aunque... Tenemos rojo también, ¿no? Tenemos rojo, ¿no? Tenemos rojo, podemos jugar tranquilos también igual No, pues, no, no sientes esperarnos Aunque el problema es que si yo siguiera en el dorado, ese sí sería el problema Seguiría en el dorado, ¿sí? Ahí sí sería el problema Tío, ¿qué entre otro? Banomita se ha ido ¿Cómo que entre otro? ¿Qué entre Welys, aunque sea, no? No, si no entra, cabello, tienes que terminarla Banomita, vamos a re gentil, seguro No sé No sé Ya, cabello es paréntesis uno menos, pecholo La clara y todo O si no, que él encuentre un superemplazo, si no Claro, Velys, que tiene que ser atractivo Pero Velys de superemplazo, dice Welys, tiene más nivel que Welys Si no, nos va a hacer perder a todos ustedes Sí, ven, ponen la string a ver si nos apoya buscando uno ¿Por qué lleven a Goku? No sé, pero... Soy una emo Soy una emo Soy una emo Soy una emo ¿Cómo lo van a gritar a Capitán? Liar, dice que llamen a Frío XD A ver, no, no sé por qué cojales No, no, mi bien Ayy, no Es que con cero cuero cuero cojo no aguantan Ya, es que con cero cuero no aguantan Dice, seguro, fue Rolando, que le gritó mucho No sé, si no jugaran con uno menos, pero si les... Dice, dice, Bananita, ya no regresarás, mejor vas cobrando, tío Yo voy a preguntar, si VanEten se va porque su tío no está corriendo, ya fue noña, o si se va porque de repente no encuentra reemplazo, no sé, o de repente su presión de urgencia ya, que busque su reemplazo o no. No, se ha ido mandando en esa la miera tío, más bien puede entrar Welby, que sea, para completar. Si no, ya, si lo han mandado a su unidad, entonces lo han botado ustedes mismos, pero puede ser Welby, Welby está que verme, no, no responde. No responde, no responde. Llámele, llámele, no me hagas que Welby se despierta. Estoy crecido, ya está durmiendo ya, no responde. Rolando, sí, Rolando, Rolando, sí. Ya, pero entre una vez, entre uno, tres veces. Ojalá con uno menos, no sé. Lo han corrido a su propio jugador, ya no es mi culpa. No, nadie lo ha dicho nada. Puta, ya vienes, que valiente te queyes de puto, te me han corrido, son pesimistas. Dice no aguanto la gritada tío, Rolando casi se lo come, le dijo sobrado entras en mi barriga. No. La putea, Welby. Entonces a Bananita le han corrido a vivo ese equipo, caballero, pero normal. Es además jugar, tío. Si mi team no hay cerebro, pero mis todos son burros, hermano. Dice dale no, Matío. Bananita me mandó audio de lo que le dijeron y no se lo desean y a mi abuela. Entonces GG, confirmen, GG nomás. GG nomás, que viene por mí, normal. Ya, ya, GG entonces. Ya, GG nomás. Al otro tío, pongo el Capitanel 2 que sea. Ya, ya terminaron de Capitanelo 2, ya. Ya terminaron de Capitanelo 2, ya. Lo ha pasado con otro, ya. Es que la gente se queda. Es que la gente se queda. Ya, es que la gente se queda. Si yo perdí, no va a pasar, ¿no? y sí porque ya no se apunta tl dice bananita estaba feliz de jugar pero salió con la voz dice tíos iscanor se quiere ir que se vaya tío el capitán que termine el wing que entre con dos menos 7 soles de positivo x heavy dice ya para che mi deuda q en esto en casa dice juan ma entra porque no corren a bananita ya prácticamente eran dos menos ya fue ya queda 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 y ahí se arroba ruben de dota ya no juego racion con la m de dota dice jajajaja 250 en donde juega racion no hay chasubac este, banan ya pega caballero al toque no mas ah ya pega mas 250 no? un mapa ah ah has perdido pero 5 soles mas 12 soles 17 17 es 17 cholón se salía jugando juega y lo bota en la bananita para tu pick si tienes 4, 6, 8 dice yapea lo quido mis 10 ya está ya se ha quitado todo ya prácticamente se ha quitado la mayoría para que le gritan para que le quitan a la bananita es muy burro el emocionado de hecho saco mi tico a Ragnar emocionado dice pase lo que pase el tío es el único que gana salmas dice que mira que no